El sepelio que trae a Chile, el gaigate reinoso, ya llegó hacia la zona de Pringles, está en el canal 46. Ahí podemos notar una foto de Chile y también aquí se está ubicando ya el ataúd para poder hacer el responso del caso, tal como prometió su señora madre en este recorrido que está haciendo desde Santa Rosa. Gracias a todos los presentes que están aquí, gracias por el apoyo que recibió en vida Chirley. En verdad conocimos a ella cuando cumplió 10 añitos. Ese día ella nos hizo un pedido, quería seguir viviendo, sabía de lo que ella padecía, tenía conocimiento de ello. Y el pueblo de Chancay en su conjunto apoyó esta gran campaña. Tuvimos la gran esperanza de que ella podía tener la oportunidad de viajar al extranjero y poder realizar su trasplante de médula ósea. Lamentablemente la enfermedad avanzó más rápido y un día a su mamá le dijeron que ya era imposible, tristezas, alegrías en su corta vida. ¿Qué podemos decir más que gracias a todo el pueblo de Chancay, a todas las personas que la conocieron y que compartieron con ella sus esperanzas, sus alegrías, sus tristezas? Me llevo un gran recuerdo de lo que ha sucedido y muchos amigos que he conocido. Gracias a todo el pueblo de Chancay por haber apoyado a esta familia que ahora sufre inmensamente la pérdida de un hijo. Parte de nosotros, de TV Cable, de Canal 46, un agradecimiento eterno a todos los que apoyaron a esta pequeña en esa gran batalla y esa gran lucha que tuvo con esta penosa enfermedad. Muchísimas gracias, señores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está llegando el Cotejo Fúnero de Chile, Gargata, Reynoso, a la institución educativa 2391 Jorge Bravo de Rueda, Quirol, donde va a recibir también el homenaje respectivo de parte de los profesores y alumnos de esta institución educativa. Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La verdad que no tengo palabras para agradecerle a toda esta gente que nos ha apoyado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. En la última parada que va a ser el ataúd que trae los restos de Chile y Gargate Reynoso. Un momento muy emocionante donde muchas personas agradecen a todo el público presente en este sepelio de que en vida fue Chile y Gargate Reynoso. Agradezco a todos que han venido a despedir a mi hijita. Yo sé que todos han venido porque mi hijita ha sido una niña muy buena y muy humilde. Que se ha ganado el corazón de todos ustedes. De verdad que quiso vivir, no quiso morir, no quiso morir, no quiso morir, no quiso morir. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias por acompañarla, mi hijita. Muchísimas gracias. Yo sé que desde donde está ella, le está agradeciendo de todo corazón. Muchísimas gracias. Agradecimiento a la señora Elizabeth Reynoso, madre de Chile. Agradecimiento a la señora Elizabeth Reynoso, madre de Chile. Agradecimiento a la señora Elizabeth Reynoso. Agradecimiento a la señora Elizabeth Reynoso. Desde 10 años, arrogugría al gobierno de Chile. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!